Realmente el año pasado tuve la oportunidad de viajar conjuntamente con Carolina y los demás docentes y alumnos viviendo una experiencia muy linda, si bien se hace práctica veterinaria, la experiencia que uno más valora es la experiencia humana y bueno, toda la calidad del recibimiento de la gente y bueno, poder compartir y ver que dentro de este país existen otras realidades donde uno muchas veces no tiene conocimiento sobre lo que está pasando, una experiencia muy linda. Muy linda con respecto a lo humano y lo profesional también. ¿Y justamente cómo es ese primer contacto con los productores? ¿Cómo es el día a día en el trabajo de esta actividad? Bueno, el recibimiento siempre es muy cálido. La verdad que la gente está enterada de que vamos a ir y te espera con todas las ansias. Tienen muchas ganas de trabajar y a la hora de la atención, 10 puntos, nunca ningún problema. Siempre predispuesto a escuchar lo que uno tiene para decir y bueno, siempre apoyando el trabajo que uno va a hacer desde acá. Y en tu caso particular, este año también viajas. Este año sí, tengo la oportunidad de viajar de nuevo para volver a repetir esta experiencia. La verdad que muy contento y bueno, con muchas ansias esperando el viaje. Por último Alejandro, una vez que regresan del viaje, ¿cómo continúa el trabajo aquí en la universidad en el marco de esta toma de muestras? Bueno, cuando se regresa se pone un día donde se procesan todas las muestras, se planillan todos los resultados y después se da a conocer los resultados, se envían a misiones para que la gente tenga el conocimiento de cómo está el estado sanitario de los animales que tienen en su establecimiento. ¡Gracias!